Hola, soy Cristina, aquí formo parte del equipo de Industrial Beauty y hoy os vengo a hablar un poquito del Marine Bialuron de Ordinary. Voy a hacer como una pregunta básica, pues para tener los conceptos claros. ¿Qué es este producto? Es un serum, aunque también lo voy a utilizar como un booster, que lo que va a hacer es aportar y restaurar la hidratación de la piel. Los ingredientes de este serum son de origen marino. La mayoría de ellos son diferentes tipos de alga, que lo que van a hacer es mantener la hidratación de la piel y restaurar la célula para que cree una capa y la hidratación se siga manteniendo dentro de la piel. Viene en un formato gotero y la textura que tiene es muy, muy, muy ligerita. Como veis, cae súper rápido porque es súper, súper ligera. Se absorbe enseguida, lo que permite trabajar producto encima con rapidez. Lo podéis utilizar solo como si fuese un serum o también lo podéis utilizar como para añadirle un paso más a vuestra rutina. Si notáis que os falta esa hidratación. Viene en un formato de 30 mililitros y lo podéis utilizar tanto de día como de noche. No tiene ninguna contraindicación que os pueda dar ningún tipo de reacción. Sobre todo está pensado para pieles más mixtas, grasas, ya que no les suele gustar la textura más untuosa. Este, al absorberse tan rápido, podría utilizarlo sin ningún tipo de problema. No os va a crear más grasa, sino que lo que os va a aportar es hidratación. Os voy a dejar un link para que podáis acceder a un post que hemos escrito en el blog en el que los ingredientes están mucho más extensos explicados porque si os creo curiosidad, que podéis ver realmente al 100% qué es lo que hace y de dónde provienen dichos ingredientes. Si sois fan del ácido hialurónico, pero no os gusta la textura que tiene porque es un pelín más pegajoso, esta sería una alternativa igual de buena para aportaros esa hidratación a la piel. Sin duda, si lo probáis, seguro, seguro que os encanta.